Antes, en la primera parte hablábamos de la serie de televisión de los 80s, todas esas cosas que habíamos visto, esas grandes series, nos hemos dejado de hablar de esas series, de patrón, de las infantiles, de las series de niños pequeños, esas series que nos encantaban, esas sintonías que corríamos a cantar delante de la televisión, ese Heidi, ese Marco, ese Barrio Sésamo, esas cosas que nos enseñaban grandes cosas de la vida, ahora nos enseñaban valores propios, nos enseñaban lo grandes que podemos ser, esa cosa tan bonita, ¿verdad? No, no porque todo eso estaba lleno de depravación, drogas y una violencia que nadie puede imaginar. Tú dirás, Marco, estás loco. No, no estoy loco. Bueno, sí, pero eso es otro tema. Hablemos del Barrio Sésamo. Todo el mundo dirá, el Barrio Sésamo era un lugar fantástico, era un lugar lleno de paz, de amor, todo el mundo era feliz y cantaba, ¿verdad? No había ningún problema en el Barrio Sésamo, excepto que todos eran unos drogatas. El Barrio Sésamo era un lugar fantástico donde teníamos a un erizo rosa, de dos metros, que se paseaba en pelotas persiguiendo a los niños. ¡Era un lugar fantástico el Barrio Sésamo! Un lugar genial y divertido. El Barrio Sésamo era un lugar donde teníamos a Don Pimpón. ¿Don Pimpón qué carajo era Don Pimpón? ¿Don Pimpón era eso que tenía cara de campesino amargado, cabreado? ¿Cara como de estreñido? ¿Qué te preguntas? ¿Es un oso de pelucho gigante? ¿Es un búho con problemas de tiroides? ¿O son todas las bolas de pelusas debajo de la cama que se han juntado, han formado un ente, se han puesto un traje de jacinete, se han puesto una patata por nariz y quieren dominar el mundo? ¿Por qué? ¿Qué coño era Don Pimpón? ¿Alguien de aquí lo sabe? No, nadie lo sabe. Don Pimpón era Don Pimpón, esa cosa que vivía con espinete. Y es que el Barrio Sésamo era un lugar chungo. Porque, aparte de espinete, aparte de Don Pimpón, teníamos al panadero, a Chema. Un tío que se pone a cantar a la mínima, a bailar, siempre feliz, espitoso y que quiere siempre jugar y con polvo blanco por encima. ¿Qué tienes un cocaína mano, coño? ¿Quién quiere engañar? Si hicieran un rematche de apocholo. ¿Qué? Un aplauso para Paolo, por favor. Y es que el Barrio Sésamo estaba lleno de una depravación que no podemos ni imaginar. Dirá, bueno, si solo era Chema, que era cocaína mano. No, había más. Porque miramos, por ejemplo, a Coco. Miras, Coco era bueno. Coco nos enseñaba la diferencia entre arriba y abajo, cerca y lejos, izquierda y derecha. Coco era un pastillero. Salto el día nervioso, el espitoso. ¡Eh, tío, 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 mira, mira! ¡Cerca! ¡Lejos! ¡Oh, oh, oh! Coco estaba con la cara, hombre. Es que eso no es normal, tío. Era un pastillero. ¡Oh, oh, oh, oh! Ahora, si tenemos el aplauso para mí, por favor. Y bueno, de los excesos de Coco, llegamos al conde Draco. ¿Eh? Porque tantos excesos no son buenos y acaban pasando captura. El conde Draco era esa especie de Drácula que lo contaba todo. ¿Os acordamos de un poco del conde Draco? y era ese que decía una cerveza, dos cervezas, tres cervezas ¡Tres cervezas! Que parecía que el tío tenía orgasmos cada vez que contaban las cosas El tío antes tenía amigos pero su trastorno le ha costado a los amigos porque un día me fueron a ver 300 con él La cuarta vez que me contó le dieron una paliza y la abandonaron en el cine O sea Conde Draco Pues aparte de Coco aparte del fantástico Conde Draco Bueno, que Coco aparte de ser pastillero tenía delirio si se pensaba que era Superman o si se pensaba de Super Coco Tenemos otro personaje que también este ya era el símbolo de la máxima depravación el más junkie de todos el que siempre necesitaba un chute El monstruo de las galletas Ese monstruo era necesario que él comiese galletas pero con el ansia que tenía no se las comía las destrozaba todas y le caían por los lados Yo es que el monstruo de las galletas lo veía tan ansioso por el cito que me daba lástima En serio Era algo triste porque me imagino al monstruo de las galletas en un semáforo vendiendo clínex para pagarse un paquete de galletas del día Es triste Me lo imagino hablando con sus familiares y amigos Dios, te lo juro Dame un euro que el último paquete me desengancho Qué chungo O sea No, no, el barrio Sésamo era un lugar fantástico y lleno de ilusión No, no No lo vejino Que bueno, Marcos solo era depravación en el barrio Sésamo Solo en el barrio Sésamo ya ¿Habéis visto Marcos? Aunque Yo como me llamo Marcos Tiene la gran ventaja de que todo el mundo me decía lo mismo Hostia, eres Marcos como el de la canción Y me cantaban la puta canción O sea En un puerto italiano Digo, oh, qué bien Sí, sí Pero era genial que me cantase la canción Sí, yo soy Marcos Como Marcos Y tú eres tú Como tu puta madre O sea Pero bueno Marcos además tenía una cosa genial que es que su madre lo abandonó Diga, qué madre más mala Que lo dejó ahí solo, pobrecillo No, no Su madre lo abandonó porque estaba harto de que el niño vendiese todo para pagarse los chutes Porque Marcos iba con el mono todo el día Que dirá, no era un mono que era muy simpático y tal Eso lo veía a él De la yoquiquera Porque había que ver la cara de Marcos Todos estos rosaditos Y esa cara de Y cabezón Marcos iba drogado Por favor Marcos era un drogata increíble Aunque la peor de todas era Heidi Heidi era una correta acabada ¿Cómo demuestra su canción? Y aquí ¿Si dame un segundito? Bien ¿Alguien se sabe la canción de Heidi? No se me sabe cabrón ¿Alguien se sabe el monólogo? Ven, tenemos ahí Alguien que se ¿Cómo seguía la canción? No sé, ya no me sé más Bravo, fantástico Nadie se sabe la canción de Heidi ¿Alguna voluntaria que salga y se la asesora al oído y así la canta? No, gracias por joder el monólogo Bueno, la canción de Heidi empezaba algo así como Abulito dime tú ¿Qué sonidos son los que oigo yo? Abulito dime tú ¿Por qué en una nube voy? Bien Vamos a analizar esto poco a poco ¿Vale? O sea Oyes sonidos extraños que no sabes de dónde vienen Sonidos que no eres capaz de identificar Algo falla Además Voy en una nube como flotando Heidi está colocada Pero si analizamos más la canción sabremos que lo que hace es fumar marihuana Porque luego dice Abulito dime tú ¿Por qué huele el aire así? Abulito dime tú ¿Por qué yo soy tan feliz? Coño Está claro O sea Es que coger y dices Eres una porreta Pero bueno Estas eran las series que veíamos de pequeño Esas series que nos encantaban Que nos las pasábamos De estas Y que nos han pudriado de la mente y nos han convertido en lo que somos ahora mismo Esta noche se hablaba un poquito de de series de mercenarios que no tenían puntería de viejas entrometidas que son un un gafes a mal no poder No se ha hablado de coches que hablan y saltan No saltaba el coche El condenado Salado de series De barrios llenos de drogadictos De niños abandonados por sus madres Y de niñas que vivían con su abuelo y con amor Me dejo series Muchas series en el tintero Me dejo series de alienígenas pequeñitos que solo querían comer gatos Me dejo series de alienígenas que se arrancaban la piel para ser lagartos que comían ratas Me dejo series de vigilantes y licorados de la playa Detectives de zarrafrazosas gabardinas Me dejo un montón de series Pero es que ahora me he acordado que tengo al horno pegándose con la lavadora No se va muy bien Así que mejor me voy Y solo os digo muchas gracias y que viva los 80 ¡Gracias por ver el video!